...tomba llena para expulsar el agua mientras come. Al parecer la traba de Dashi se quedó atorada. Dashi debe haber cruzado la pared. Entonces está al otro lado. No hay tiempo que perder. Hunde el estómago. ¡Crucemos! ¡Kwashi! ¡Capitán Polar! ¡Pueden escucharme! Creo que no. ¿Por qué me gritas, tiburón ballena? Eso no me ve un grito. Se está quejando. Debe estar enfermo. Si una criatura marina se enferma, yo la ayudaré. Aunque sea tan grande como un autobús. Su oído no tiene problemas. La nariz se ve bien. Revisaré su estómago. Parece que le duele. Pobre tiburón ballena. Mis amigos deben estar ahí dentro. Eso debe molestarle. Normalmente come cosas pequeñas. Ya sé cuál es tu problema, amigo. No tienes arampión ni varicela. Tienes optonautas. 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 Creo que llegamos a alguna parte. ¿Fuiste tú el que hizo ese ruido? Pensé que tú habías hecho ese ruido. Si no fuiste tú, ni tampoco yo. Entonces, ¿quién o qué está haciendo ese ruido? Hola, amigos. Qué alegría verlos. Nashi, por fin te encontramos. Y parece que estás muy bien. En verdad la he pasado de maravilla. Tomando quizás las primeras fotos que se hayan sacado dentro del estómago de un tiburón ballena.